Los amantes de los vehículos clásicos tienen una cita este fin de semana en Tarazona. La ciudad acogerá la primera edición de la Tarazonada, una cita que toma el relevo a las concentraciones que venía convocando cada año para estas fechas el Foro Piel de Toro. Ahora es una asociación turiasonense, autorretro Moncayo, la encargada de organizar este evento que no solo consistirá en exhibir los coches clásicos participantes. Entre otras actividades habrá una sesión de autocine con la proyección al aire libre de una película de época. Las actividades van a comenzar el sábado a las 10 de la mañana, donde estaremos esperando a los vehículos participantes en el paseo de Tarazona para ir ubicándolos en los entornos de la Plaza Vieja y estaremos desde las 10 hasta las 12. Luego a las 2 partiremos hacia Añón a realizar una pequeña ruta por lo que es Moncayo y haremos una comida en plan picnic en lo que son las cuevas de Añón. Bajaremos a Tarazona sobre las 6 de la tarde, que realizaremos un pasacalles por todo lo que son las calles de Tarazona y expondremos otra vez los vehículos desde las 7 hasta las 9 más o menos. Mientras tanto los participantes iremos por los distintos establecimientos de Tarazona para degustar nuestra gastronomía y nuestros vinos y luego marcharemos en caravana hacia el recinto ferial donde realizaremos un autocine. El autocine será en el espacio que hay en la avenida Ciudad de Teruel, donde se instalará una pantalla gigante en la cual realizaremos el visionado de una película y cada uno montado en nuestro vehículo, sin butacas y sin nada. Eso es secreto, la película sorpresa. Luego ya el domingo por la mañana quedaremos a las 10, daremos una vuelta turística por los monumentos de la ciudad enseñándoles lo que es la población. Y ya partiremos a las 12 hasta el seminario, donde realizaremos un almuerzo de comida y estaremos hasta las 3 que finalizará el evento. Pues los objetivos son enseñar un poco a la población lo que son los vehículos clásicos, todo lo que la afición conlleva y luego, pues por supuesto, enseñar nuestra población al resto de la gente que se pueda acercar y disfrutar de los coches. Se espera que la participación ronde el centenar de vehículos clásicos llegados de diferentes rincones de la geografía española. De Tarazón habrá unos 25. Inscritos esperamos entre 60 y 120 vehículos. No sabemos el número exacto porque, claro, sabemos los que están inscritos, pero aún nos ha cerrado el periodo de inscripción y siguen apuntándose. Sabemos que hemos puesto un tope de hasta 120 vehículos. Bueno, joyas, hay bastantes joyas. Quiero guardar alguna en secreto, pero vamos, tenéis desde algún plenum del 51, pasando por el típico 600. Esperamos a un coche muy, muy exclusivo, pero no lo tienen que confirmar. Y eso. Lo demás lo voy a dejar a la sorpresa porque es algo grato de ver. Se esperan coches exclusivos, sobre todo se esperan coches clásicos, que es lo que conlleva, que son coches con más de 25 años. Pero más que nada lo que se quiere reunificar es la afición, ¿no? Hay gente que comparte esta afición y poder hacerlo conjunto. Para Autorretro Moncayo esta va a ser su primera gran actividad en Tarazona desde su creación hace algo más de un año. El club Autorretro Moncayo es un club que en su día nació por un grupo de aficionados a los vehículos clásicos y con el único afán de conseguir un grupo de gente y promocionar el vehículo histórico, tanto su restauración como disfrutar de los paseos y demás. Hemos intentado coger una experiencia en otros sitios, en pueblos de la zona, y luego ya de esa forma hacer una un poco más grande aquí en Tarazona. Se espera que los primeros coches participantes estacionen en Tarazona a lo largo de la tarde de este viernes.